No pienso te darme otra vez sin al lado Que te dé de malo que venda lo suyo No, 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 no Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes y avanzas de ti No, 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 no estoy mal No, 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 no Si te desanké, mostrame la gloria Si te desanké, mostrame la gloria Si te desanké, se va a me a estar Mi nombre de ti, siento amor Si te desanké, no te da nada Nunca me sobran las patas Voy a vos Si los temas no quedan nada Me acostumbraste tanto a tu cariño Voy a vos Ahora amigo todo el mundo arriba de su oliva ¡Fuente! ¡Soy la voz de arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Esa! Si se hace difícil poderte explicarle La viola es testigo de mi enfermedad ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ey era sin ti! Nunca me sobran las palabras Voy a vos Si los teos no queda nada Ya nos tomaste tanto a tu calor Voy a vos Si los teos no queda nada Nunca me sobran las palabras Voy a vos Si los teos no queda nada Ya nos tomaste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!